Tan dentro de mí Conservo el calor que me hace sentir Conservo tu amor tan dentro de mí Que aún puedo vivir muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás vuelvo a mí Aunque recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Y a pesar de otros besos, tan lejos de mí Y a pesar de otros besos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, tan lejos de mí Y a pesar de otros besos, tan lejos de mí Y a pesar de otros besos, tan lejos de mí Tu nombre es Wendoril Y a pesar de otros besos, tan lejos de mí Y a pesar de otros besos, tan lejos de mí Gracias.